Cuando dos personas se aman Me mataste, me diste, me abandonaste Pero tú no supiste darme vida, darme cariño Y es por eso que te digo, no quiero tu amor Me mataste, me diste, me abandonaste Y es que tú no supiste darme vida Pero tú Me mataste, me heriste Me abandonaste Y es que tú no supiste darme vida Y es por eso que te digo, no quiero tu amor Seguimos con los Alfa Ocho Música Ay, sin ti la vida es más feliz No quiero verte aquí Cuando dos personas se aman no se quieren de verdad No sé, no sé, no sé, deben traicionar No quiero tu amor jamás Yo no te entiendes, yo no quiero más No quiero tu amor jamás 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 Ay, sin ti la vida es más feliz Ya no quiero verte aquí No quiero tu amor jamás No quiero tu amor jamás Cuando más personas se aman No se quieren de verdad No se, no se, no se, no se Deben traición jamás No quiero tu amor 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 jamás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.